Porque ustedes votaron aquí en el foro, el indiscutible ganador. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ese personaje es... ¡CORNELIO! ¡CORNELIO! Ganador del primer lugar. Un aplauso para Cornelio, que le pedimos que vaya con la backstage. Allá va Cornelio. Antes de quitarle la máscara a Dálmata, quiero aprovechar este momento para recordarles que nos acercamos a la final, a la final de esta emisión especial de ¿Quién es la máscara? Y su donativo en estos momentos vale el doble. Todavía vale el doble gracias a Citi Banamex. Así que no dejen de aprovechar este momento para ponerse tercos y hacer su donativo a Teletón. Y ahora sí, quiero que mis amigos investigadores me digan si se mantienen con su apuesta anterior o deciden cambiar. Nos mantenemos. Nos mantenemos. Yo también con Aislinn. Sí, yo Aislinn. Ok, bueno. Juan Pazurita dice que Dálmata es Michelle Renault. Galilea Montijo dice que es Aislinn Derbez. Y Carlos Rivera dice también que es Michelle Renault. Cuando duermes mal, se nota. Prestonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso. Esa manita para arriba y decimos... Fuera Máscara, 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 Fuera Máscara. ¿Quién es esa rubia Marjorie? Mi gente, Gas por. Yo no, esta fuerte esto, eh. Gracias, ay que bonito. Oye, pero Michelle, te quiero preguntar. ¿Nunca habías experimentado algo así? ¿Cómo te fue? ¿Qué tan fácil o difícil fue? Uno piensa que estar detrás de la máscara es más fácil. Me estaba muriendo. ¡Bárbara! ¡Guau a todos los de la máscara! Y lo diste todo, ¿eh? Lo diste todo, mi... Lo di todo. Oye, ¿la pasaste bien o no? Ay, me encantó. ¡Qué padre! A nosotros nos encanta tenerte y qué mejor agradecerte porque tú sabes que este es un programa muy especial. Este es ¿Quién es la máscara Teletón? Y que sabemos que estás aquí por tu generosidad y por tu cariño para todos los niños de México. ¡Bravo, Mitch! ¡A donar! ¡A donar! ¡A donar! ¡Qué bellas a todos! Le damos un aplauso gigante a Michelle Renaud por esta contribución, mi reina. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Un aplauso para Michelle Renaud. ¡Ay, chicos, nos amo! ¡Te quiero! La subcampeona de ¿Quién es la máscara? Edición Teletón. Y antes de descubrir la identidad...